Por alianza parlamentaria, el congresista Lezcano tiene cuatro minutos. Presidente, muchas gracias. Al parecer, señor presidente, colegas parlamentarios, el gobierno hoy día y sus ministros han venido a dárselas de víctimas. Y realmente, señor primer ministro, son los agresores y los verdugos de los intereses nacionales. Y nos han venido permanentemente a mentir durante este gobierno, fundamentalmente, señor, en la parte económica. Se prometió la eliminación de la renta básica, concesión entregada a las grandes transnacionales, y no se cumplió. Se prometió, señor presidente, la libre desafiliación de las AFP. Entonces, también quedó en el escritorio una falsa promesa del cero punto y tanto por ciento de afiliados. Se han desafiliado y un gran número ahí quedaron aprisionados en las AFP. Y ahora se dice, oiga, señor, hay suficiente gas para exportar. Y esto es una mentira más grande que la catedral, señor presidente. Y hay una mentira aquí al pueblo del Perú, en este primer punto. Fíjese, señor, y el ministro de Energía y Minas lo sabe. Lo que pasa es que fabrican cifras en los escritorios del Ministerio de Energía y Minas. Aquí está, señor, el reporte. La verdadera reserva de gas de los lotes 88 y 56. Ocho trillones de pies cúbicos de gas, señor. Ocho trillones, ministerio de Energía y Minas. Reporte, señor, del mismo consultor de mayo del 2009. Ocho trillones. Reporte oficial, señor presidente, de la necesidad de los peruanos para los próximos 20 años. Trece trillones de pies cúbicos de gas. Nos faltan para atender a las futuras generaciones. Cinco trillones. E irresponsablemente, señor, en una forma antipatriótica, señor primer ministro, ministro de Energía y Minas. Y han salido los barcos llenos de gas. Hipotecando el destino de los peruanos. Y esto, señor, los convierte a ustedes como agresores. Y están con los ojos y los oídos sordos. Porque no quieren ver que dentro de muy poco el Perú va a sufrir las consecuencias. Regalando el millón de BTU a menos de un dólar. Y las grandes transnacionales vendiéndolo de 10 a 14 dólares a países extranjeros que no se sabe a dónde va el gas. Porque por disposición se debía publicar, señor, a dónde se va el gas. Y no hay ninguna mención en el portal del ministerio a dónde se va el gas. Y seguramente se irán a países con los que tenemos conflictos, señor. Y sería poco digno entregarle facilidades a estos países. El presidente, señor, el 28 de julio, a que he venido a decir cifras falsas. Fabricadas por una empresa que es consultora de las empresas que están sacando el gas del Perú. Y es consultora, señor presidente, de los bancos que están financiando a las empresas exportadoras. Y aquí está, señor, el informe. Y no nos vengan a mentir a los peruanos, señor. No nos vengan a mentir. ¿Qué dice este informe, señor, respecto al gas? Este es el informe de la empresa referida por el presidente de la República, el 28 de julio. ¿Qué dice, entre otras cosas? Dice, no realizamos, no hemos realizado ninguna inspección de campo ni examinamos la operación mecánica o condiciones de los pozos. Para decir que hay 11 trillones, no han hecho verificación de los pozos y han visto ni siquiera las reservas. Usted, ministro, lo sabe. Y por gusto se ríe, porque usted lo sabe. Y usted, ante el país, usted le está mintiendo al país. Este es un informe fabricado. Dice este informe... Un minuto para que culmine, congresista. Presidente, y a veces indigna, señor, porque en este Perú no cambiamos las cosas. Y somos permanentemente entreguistas. Nos vendemos, señor, algunas transnacionales por 5 centavos, hipotecando la historia de los peruanos más pobres. Y aquí vienen los ministros a meternos gastos por liebre. ¿Cuándo se va a cambiar esto, señor? No hay nunca, señor. Porque hay corrupción, hay manoseo, hay entreguismo que, lamentablemente, no hay voluntad, primer ministro, de cambiar. Y usted es provinciano, y usted también es cusqueño. Y no tienen bien puestos los pantalones para decir, señor, esto está mal. Esto está mal, señor. Señor presidente, eso es lo que está pasando. Y yo les reto a los ministros. Congresista culmina su intervención. Les reto, no voy a retirar la palabra, señor. Y finalmente, ¿qué dice en este informe de Neerland, señor? ¿Qué dice, ministro de Energiminas? Fíjese, respecto a las reservas. Mire lo que dice textualmente. Mire lo que dice. Las reservas y los recursos. Ya terminó, congresista, su intervención. Ha hablado cinco minutos. Tiene la palabra el congresista Luis Wilson, por el Partido de la Pista Peruano, por diez minutos. Gracias, señor presidente. En realidad, no le voy a dar uso de la palabra que no me la dieron a mí. Pero sí, señor ministro, para que pueda responder. Señor presidente, para una intervención al señor ministro de Energiminas. Señor presidente, estoy abluido de manera directa, con adjetivos bastante payasescos que normalmente acostumbre el señor, respecto a la veracidad de las cifras. El señor Escano tiene ese papelito despintado, que lo saca todas las veces, en el que lee, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, ese señor... Congresista, déjame intervenir al señor ministro, porque si no perdemos el sentido y la seriedad del debate. Este documento no ha bajado en nuestra página web. Señor ministro, permítame, señor ministro, Yo le pido a los colegas parlamentarios que el castellano es muy rico para el debate político. Es tan rico para el debate político que no se necesita...